A pesar de las importantes caídas de este lunes y del pasado viernes en el precio del petróleo, por el momento no hay ninguna novedad que contar. Es decir, estas correcciones encajan dentro de lo normal tras el rebote de los mínimos de principios de diciembre, pero la clave está justo en los mínimos justo del 2 de diciembre, que es el martillo que nos dibujó el precio que marcó un mínimo entreguía en ese momento en la zona de los 65, 72 dólares. En principio es ahí donde está el soporte. Es decir, en la medida en que este mínimo no se perfore, entendemos que todavía cabe la posibilidad de salir de nuevo al alza de cara a las próximas semanas, meses. Incluso cuando se perforara, existe otro soporte bastante importante, igual de relevante, en la zona de los mínimos de abril, de mayo y de este verano, que es el entorno de los 64, 50 dólares en números redondos. Ahí el petróleo ha rebotado 3-4 veces, por lo tanto es un soporte a tener en cuenta. Digamos que sería el soporte último, o lo que es lo mismo. En la medida en que los 64, 50 dólares no se perforen, entendemos que el escenario en el peor de los casos es un movimiento lateral dentro de una clara tendencia alcista de fondo. Pero si se perfora, entonces sí que podrían venir curvas y podríamos insistir a un importante movimiento correctivo de cara a los próximos meses. Así que la clave, el nivel a vigilar, esa zona de 64, 50, 65 dólares como cifra redonda.